¿Cómo termina usted metido en el mundo de la música y saltando de la odontología? Pasión, pasión. Yo nací entre acordeones, yo nací en Valledupar, en la capital mundial del vallenato, y ahí todo lo que se respiraba y lo que se respira es vallenato. Allá la gente habla nada más de vallenato y de comida. ¿Quién le dijo a usted, o la primera persona que usted recuerda, Peter, usted canta, usted le mete? Mira que mi profesión, y yo lo digo a carta llena y siempre, yo soy muy honesto y muy aterrizado, yo soy un cantante empírico. Yo soy el cantante de vallenato, que a veces me he atrevido a hacer cosas, he sido un poco atrevido cuando hice este Empeliculaste, un ejemplo que me puse a rapiente Empeliculaste. ¿Estás Empeliculaste? ¿Te soñaste? No debería, a veces me salgo de un poquito de la esencia, lo hago muy respetuosamente, pero yo no me considero un cantante, yo no te puedo cantar una balada, yo no te puedo cantar. Ahora los cantantes de ahora te tocan la guitarra. Lo mío es decencia, lo mío es pasión, yo crecí con eso. Corre por mis venas, tengo muchas familias grandes del vallenato, como Rafael Manjarres, Iván Ovalle, Beto Murga, bueno. Tengo mucha afinidad con muchos grandes de la música vallenata, viví rodeado de ellos, y eso fue lo que he hecho yo, o sea, el sentir la pasión, y eso me llevó a ser exitoso, porque yo en ningún momento, yo siempre lo he dicho, yo nunca he sido famoso, no creo en la fama, creo en el éxito. Yo no me tengo que desnudar para pegar una canción, yo lo que he hecho, más de 30 éxitos, lo he hecho musicalmente, ¿me entiendes? Entonces, creo que lo más importante en mi carrera ha sido la pasión, y con lo que yo crecí. Yo pensando en quién se desnuda de la música. En el vallenato no sé. En el vallenato todavía no ha pasado que se desnude ninguno. No hay más que sí. Se salen metidos de baño, sí. Si no crean, han hecho su moñonería también. Ay, pero pues porque tienen ese otro instrumento. Yo siento que los cantantes de ahora son más influencers, siendo buenos cantantes, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora los cantantes son perfectos, ¿verdad? Yo veo a los muchachos de ahora y son perfectos, ¿sabes? Pero, de pronto, hay que meterle más pasión, hay que pensar en la música, que de pronto, porque a veces eso se vuelve pasajero, se vuelve moda. El momentico y ya, chao. Al otro día hay otro que pega más y ya, en redes. Oye, pero tocas muchos instrumentos. Sí, yo todavía. ¿Cuáles? La percusión, toco muy bien la caja vallenata. Lo que es percutivo, porque lo que es acordeón y eso es muy poquito. La acordeón es muy difícil. Mucha fuerza, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pero es que estás hablando mucho, estás interrumpiendo demasiado. Estoy escuchando. Pero sí, hay que tener mucha fuerza, ¿cierto? Sí, hay que tener fuerza. O sea, la motricidad es importante en el acordeón. Lo que se toca acá es distinto a lo que se toca acá. Una pregunta. Carajo. Si tú estás tocando el acordeón y cantas, ¿te pierdes? O sea, ¿puedes hacer las dos cosas al tiempo? Se pueden hacer las dos cosas, pero es complicado. Pero él sí se pierde. Me preguntaba por ti. Es más, yo estoy tocando y tú me preguntas algo y no doy para responder. Sí, pero sigues tocando. Sí, claro. Pero no te respondes. ¡Hagamos la prueba! ¡Hagamos la prueba! Pregúntele el nombre y una vaina así bien fácil. Tócate algo. No. ¿Y hace cuánto estás con Peter? Ni contestó ni siguió. No. Oye, tengo una pregunta. Fuera de contexto, qué pena, Peter, pero es que no puedo desaprovechar a Luis José. Hay una canción que está muy viral por estos días. Y es esta canción. Se la voy a poner para que la escuche. Ay, bis-ban, tica-tica-tan, es lo que yo canto cuando bailo, 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 bailo. Bis-ban, tica-tica-tan, no tiene sentido que más da. ¡Uy! ¿Conocía esa canción? No. No sé, eso no, eso no, eso que dice ahí. Qué vergüenza, Robert. Qué vergüenza, Robert. Pero es que me tocamos. Es, eh, vergüenza. Realmente preso en Valledupara, esa persona. No, eh, hay un programa, de pronto usted que es, ¿usted también es papá, José? Sí, claro. Eh, ustedes que son papás han visto un programa que se llama Lazy Town. Uh-huh. Y sacaron la versión vallenata de la canción de Lazy Town que anda muy viral. Eh, ¿qué opina usted de esa versión, Peter? No, métanlo preso. Así es el maestro Enrique Díaz, métanlo preso. Tiene orden de captura. Extradítenlo, extradítenlo, así. Bueno, eh, yo lo tenía que hacer, perdón, Valentino. Sí, ya, ya. Estoy obsesionado con esa canción. Es Peter Manjarrés que está ahí con nosotros en Impresentables de los 40. Peter, ¿de qué está cansado que le pregunten en las entrevistas? Sinceramente. Bueno, una pregunta así que la de la típica, ¿qué? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál es su comida preferida? Pero, ¿cuál es? Pues, para saber, porque esa no la vi, pues. ¿Alguna otra? Me encanta la comida, me encanta todo, todo. Yo como de todo. Pero, ¿alguna pregunta que, por ejemplo, te saque de quicio? Que tú digas, uy, no me pregunten más por eso. Uy, no me pregunten por eso que ya, ya estuvo bien. O los amores viejos también, ya eso. Ah, no, pues que tienen huevo. Tengo una preguntita. Es verdad que una vez, yo me voy muy atrás. Es verdad que una vez el rector del colegio te pegó por escaparte o algo así. Ah, sí, cuando estaba interno. Interno. Yo fui interno los 10 años en Villanueva, Guajera. Internado. Internado, cuando existían los internados, sí. ¿Y qué pasó? Me fui con un compañero para el río, que quedaba como, ponte tú, a 15 minutos caminando del internado y tronco de leche, como decimos nosotros. Llegó el papá del amigo a visitarlo de otra ciudad, porque lo que estábamos ahí internado era, vivíamos en otras partes. Pero sin avisar. Sin avisar, le cayó sorpresa y los bebés, él y yo estábamos en el río. Claro, a no encontrarnos, se dieron cuenta que estábamos en el río. Cuando llegamos, nos metieron una fajonera. En estos momentos nos hubiéramos metido presos. ¡Obvio! Pero, ¿cómo así fajonera? ¿Con qué les daban? Con correa. Con fajos. Nosotros nos fuimos a, cuando fuimos a comer, estábamos almorzando, llegó el señor, ¡pam, pam! Y mi mamá de ahí, mi mamá me sacó del internado, porque obviamente, aquí no me gusta que le peguen a su hijo. ¿Y eso fue a qué edad? A los 10 años. Y ya ahí te devolviste, pues sí. Yo ahí me volví independiente también. Me sirvió el internado mucho, porque yo era muy consentido. A mí no me interna... Porque a la gente le internaban, era por lo inquieto. A mí el internado fue al revés. Porque era muy consentido. Todos me lo hacían en la casa. Y me querían como que, vamos a ponerlo a... ¿Para que suelte? Para que suelte. Y solté bastante. Solté bastante, porque ahí lo que había era loco también. Y aprendí mucho, o sea, aprendí de la vida. Éramos cinco niños. Los demás eran adultos. Eran de 15 años, 16, 17. Y si uno aprende, uno aprende mucho. Aprendí a volverme independiente. ¿Tu mami tenía locales de ropa? También, sí. ¿Y trabajaste ahí? Bueno, yo cuando mi mamá... Le tocaba viajar a buscar la mercancía y todo eso, yo me quedaba así cuidándole el almacén. ¿Y en qué más has trabajado? Trabajé aquí bastante, bueno, en la música. Cuando yo estudiaba odontología, yo los fines de semana me contrataban acá en Bogotá, en las discotecas, montaba presentaciones, llenábamos muchos sitios acá de puro universitario. ¿Y tu... Dime. ¿Y tu papá? ¿Mi papá qué? ¿Se fue como cuando estabas chiquito, cierto? Sí, mi papá se fue chiquito. ¿Y ni más? Mi papá era full mujeriego. No, pero siempre me tuve relación con él. Nunca resentí eso. Creo que tuve una buena relación con él hasta que murió y siempre me pude ver con él. Él me pidió perdón también. Fue un gran hombre. Por haberse ido. Ninguno somos perfectos. No, y ninguno tenemos papá. Nosotros acá, esa es la ley, Peter, para poder estar en el presentar eso. Oiga, Peter, cuando usted tocaba, cuando estaba en Bogotá, que decía en la época de universidad y demás, ¿cuánto cobraba usted por un show suyo cuando comenzó? Bueno, sí, vamos a comenzar que uno comienza aquí, para que sepan ustedes cómo es la vuelta aquí. No sé si eso sigue así. Antes aquí se cobraba por hora. O sea, te estoy hablando del conjunto típico. De la parranda. De la parranda. Como los mariachis. Como los mariachis. Comenzamos así. Yo llego aquí, a Bogotá. Yo cuando comencé la música, la hacía por pasión, por hobby. Yo en ningún momento pensé ni ser cantante, nada, sino que a mí me gustaba. Y yo veía que yo llegaba a los apartamentos, a las parrandas de los amigos, y yo terminaba haciendo el show, tocando la caja, cantando. Yo era el centro de atracción. Y un amigo un día me dijo, hey, Peter. Yo hasta ponía para el grupo. Yo mismo ponía también. Colocaba la cuota. Y un amigo, hey, pero arma tu grupo. Si tú haces bien, tú cantas bien, tocas bien. Entonces yo tocaba la caja y cantaba. Y me uní en esa época con el Morre Romero, que él después de ahí cogió para el Binomio de Oro, con Giancarlo, Jorguito y todo ello. cobrábamos 50 mil pesos la hora en el año 94, por ahí. Ah, pero eso era plata. 50 mil pesos la hora, pero nosotros no tocábamos una hora, tocábamos, ponte tú, tres, cuatro horas, porque el que nos contestaba por una hora quedaba picado. Es ohENTE, Eso es bonito vacío, ¡Vamos por supuesto! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver,